El Día Mundial de la Vida Silvestre, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas a celebrarse el 3 de marzo, estará dedicado a la vida debajo del agua, para las personas y el planeta. En esta conmemoración que inició el 20 de diciembre del 2013, para hacer conciencia del valor de la fauna y flora silvestres, la ONU señaló que el océano contiene casi 200.000 especies identificadas, pero en realidad existen millones. Asimismo, más de 3.000 millones de personas dependen de la diversidad biológica marina y costera para su sustento. La fauna marina ha sido el medio de vida para la civilización y el desarrollo durante milenios. Ha suministrado alimentos y materiales para la artesanía y la construcción, además de enriquecer la vida de las personas desde un punto de vista cultural, espiritual y de ocio. La ONU alertó que la capacidad de la vida marina para seguir proporcionando a la humanidad todo esto se complica cada vez más, ya que nuestros océanos y las especies que viven en ellos se están viendo amenazados por diversos peligros. La ONU se refirió principalmente a la sobreexplotación, especialmente la pesca no sostenible y otras prácticas de extracción de especies marinas, pero también a otras grandes amenazas como los efectos del cambio climático, la contaminación marina y la destrucción del hábitat. Los animales salvajes y las plantas silvestres, además de su valor intrínseco, contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del bienestar humano y el desarrollo sostenible. La ONU detalló que el Día Mundial de la Vida Silvestre brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tienen para la humanidad. Notimex.